Buenas tardes, por fin en casa. Papá, qué bueno verlo. Vengo un poco ansioso. Necesito contarle algo muy interesante que vimos en la universidad y que puede servir mucho aquí en la finca. Oiga, mijo, me encanta ver a mi zootecnista. Ya me dio mucha curiosidad. Por su cara parece ser que es muy interesante. Venga, siéntese y me cuenta. Mire, papá, a usted que le gusta mantener bien a sus vaquitas, es muy importante que conozca alimento. Alimento, póngame mucho cuidado. Alimento es una base de datos que uno puede ver en el computador, donde se informa el contenido de nutrientes de los recursos forrajeros, o sea, de las plantas que hacen parte de la alimentación de los animales, según su nivel de productividad y de acuerdo al lugar donde se encuentre. Lo mejor de todo es que es gratuita. Es decir, que todas las personas interesadas como nosotros pueden entrar a esta base de datos sin ningún problema y sin pagar. Para conocer el valor nutricional de los forrajes y con esta información mejorar la alimentación de las vaquitas y así vamos a lograr una producción sostenible con el mínimo impacto al cambio climático. ¿Se imagina? Le da gusto a mi hermana, la ambientalista. Mejor dicho, venga, le muestro. Mire, papá, aquí en Alimento se encuentra la información del valor nutricional de 498 especies de forrajes, de las cuales 104 son pastos, 7 son gramíneas para producción de grano, como maíz, avena y sorgo. 82 son leguminosas, de las cuales 35 son herbáceas y 47 leñosas, 215 especies de árboles y arbustos y 90 forrajes que pertenecen a otras especies, sembrados en casi toda Colombia. Además, nos dijeron en la Universidad Galimentro hace parte del portafolio de oferta a cooperación Sur-Sur de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, APC Colombia, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, conformado por buenas prácticas de entidades colombianas que tienen un amplio reconocimiento internacional y que durante los últimos años han sido solicitadas en diversas ocasiones por otros países del sur global. Aquí se incluyen prácticas alineadas con los objetivos de la política exterior colombiana vigente y que contribuyen a la cooperación para la equidad dentro de la implementación de la Agenda 2030 del Gobierno, cumpliendo tres de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Papá, está todo muy bien explicado. Usted puede ver unas gráficas que ayudan a entender mejor cómo cambia la calidad del forraje dependiendo del lugar y tipo de suelo donde los forrajes se encuentren sembrados, su edad y época del año. Y todo para que usted alimente a las vaquitas en los tiempos adecuados y así mejorar la producción de carne y leche. ¡Mijo! Esto es muy interesante y útil. ¡Súmese! Por favor me enseña bien a entrar a la base de datos y buscar la información. ¡Parece que es muy fácil! ¡Claro que sí, papá! Y si usted desea un poco más de explicación, va a encontrar videos, tutoriales y publicaciones que le van a indicar el paso a paso de lo que necesite o también podemos escribir al correo Alimentro arroba agrosavia.co Alimentro cuenta con investigadores y expertos en el área nutricional que pertenecen a la red de ganadería y especies menores de Agrosavia. Ellos todo el tiempo están actualizando sus conocimientos para que los usuarios tengan una mejor experiencia en sus búsquedas. Papá, mucha gente dura ha hecho posible Alimentro. Han utilizado sus conocimientos, tecnología y, por supuesto, platica. En la universidad nos contaban que el capital semilla para este proyecto fue de aproximadamente unos 140 mil dólares, provenientes de recursos para investigación del gobierno colombiano. También supe que el Ministerio de Hacienda transfirió a Agrosavia cerca de 45 mil dólares para que todos los ganaderos de Colombia conocieran esta base de datos. Pues, mijo, estas son las cosas que uno siempre quiere escuchar, conocer y utilizar. Me anima mucho, porque es como tener un profesor a través de la pantalla. Papá, se puede decir que los campos colombianos avanzan a través de la tecnología. Y como profesional del agro, espero ser parte un día de estos proyectos. ¡Gracias!